Música Para machacar en la cabeza ya no me necesito poderle Para machacar en la cabeza ya no me necesito poderle Pachacar en la cabeza ya no me necesito poderle Con su poder venga Reprenda al diablo y tiene que correr porque es la sangre de Cristo Reprenda al diablo y tiene que correr porque es la sangre de Cristo Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Música Una vez más venga La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Tiene poder, tiene poder, tiene poder, tiene poder Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder ¡Alábale que él vive! Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema, que quema y quema Que quema, que quema y quema Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con su poder ¡Machácalo, machácalo, machácalo con tu poder nos fuimos! ¡Y el grito de júbilo! ¡Vamos! ¡Exaltamos el nombre de Jesucristo!